Con menos aviones de combate y con sus portaaviones cerca del campo de batalla, los británicos se encontraban en una posición muy vulnerable. Los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina aún no habían mostrado toda su capacidad de ataque. Estaba seriamente preocupado por la Fuerza Aérea Argentina. Desde sus bases en el continente a sólo 600 kilómetros, podían causar mucho daño a nuestra Fuerza Anfibia, en particular cuando los buques se acercaban a tierra y durante la descarga de pertrechos. Los argentinos tenían además la ventaja de contar con numerosos objetivos de ataque. El día del desembarco, toda nuestra Fuerza Anfibia estaba en San Carlos y los buques se escoltan en la parte exterior de la bahía. Era fácil saber cuáles eran los buques que debían atacar. Sin embargo, muchos de los pilotos argentinos carecían de experiencia en este tipo de combate. Era una nueva experiencia para ellos. Volaban 600 kilómetros sobre el mar y luego se lanzaban desde las nubes. Nunca lo habían hecho. Era una maniobra muy arriesgada. Para ganar la batalla, los argentinos debían atacar a los buques de desembarco, logística y transporte en el extremo de San Carlos. Sin ellos, los británicos no hubieran podido seguir avanzando. Los buques logísticos son el blanco principal. Lo que pasa es que para llegar a los buques logísticos, el que defiende su convoy pone una escolta destinada a hacer fracasar el ataque de los aéreos de Armino. Los británicos habían colocado estratégicamente a muchos de sus destructores y fragatas en la puerta del canal para sorprender a los pilotos argentinos. Durante cinco días, los pilotos argentinos desafiaron ferozmente a la defensa aérea y los aviones Harrier británicos. En la batalla perdieron 17 aviones y 10 pilotos. Sus esfuerzos podían haber sido más efectivos si las bombas hubieran alcanzado los blancos correctos. La logística de nuestras brigadas dependía por completo de seis navíos de transporte. Si los hubiéramos perdido, nos hubiéramos encontrado en serias, muy serias dificultades. Los pilotos argentinos enfrentaban un serio desafío. Tenían que volar a muy baja altura sobre el océano durante al menos una hora usando solo una brújula y un cronómetro como guía. Luego, cuando llegaban a San Carlos, contaban con unos breves instantes para decidir qué blanco atacar. Cuando iban a la bahía de San Carlos, venían volando a 300 metros por segundo, a dos o tres metros de superficie sobre el mar, entraban en una bahía repleta de buque y ahí no había mucho tiempo para elegir. La principal preocupación en esos momentos era no colisionar contra el agua. Tu mirada se concentra solo en lo que está por delante. Nada de lo que sucede a los costados. Es importante. Le tiraron a lo primero que encontraban y me parece que estaba bien. No tenían otro camino. De todas maneras, si las bombas que pegaron en los buques escoltas hubieran explotado, probablemente la fuerza de tarea británica se hubiera quedado sin buques escoltas. Existía un reto aún mayor. Las bombas que lanzaban los aviones no habían sido diseñadas para impactar objetivos a tan baja altitud. Tuvimos que ir a pelear con ellos con los elementos que teníamos a mano. Pero nuestras bombas lanzadas de los aviones a tan corta distancia, si les poníamos una espoleta que explotase en los vientos que hagan el buque, corríamos el riesgo de que en la misma explosión de la bomba derribara al avión. Entonces había que ponerle un pequeño retardo. Y el retardo hacía que la bomba atravesara de lado a lado el buque y si explotaba, explotaba afuera. De esa forma, entonces, hubo muchas bombas que no explotaron. Al menos en 14 ocasiones, las bombas argentinas que alcanzaron a los buques británicos no llegaron a estallar. Estallaron menos bombas de las esperadas. Casi la mitad. Si hubieran explotado, nos hubieran derrotado. Las bombas no explotaban porque no estaban previstos para ese tipo de blancos. Tuvo que ser todo improvisado en los días previos. Cuando se tuvo conocimiento de que Gran Bretaña mandaba a la flota, sacamos nuestros aviones a hacer pruebas con los destructores 42 de nuestra armada. Si las espoletas de las bombas hubiesen sido correctamente armadas, no me cabe ninguna duda de que hubiésemos perdido. Hubiésemos perdido el doble de buques de guerra, anfibios y mercantes. A pesar de los desaciertos y de las bombas que no explotaron, los aviones argentinos debilitaron a la flota británica. Después de cinco días de intenso combate, el almirante Woodward estuvo a punto de comunicar a Londres que la guerra estaba perdida. Consideré seriamente la posibilidad de llamar a casa para decir que habíamos perdido. La situación parecía indicar que pronto estaríamos fuera de juego. En algún momento hay que comenzar a pensar en terminar con todo. de la flota. Desde el momento en que los británicos desplegaron su flota el 3 de abril, comenzaron una carrera contra el tiempo. Nada más el viaje hasta las Malvinas les había tomado 19 días. No se puede colocar un portaaviones en la línea de batalla y dejarlo allí por meses. Tres meses es el límite de tiempo. Para fines de junio, todos nuestros buques presentarían problemas. por eso planificamos que la batalla no se extendiera mucho más allá de mediados de junio. Los británicos tuvieron que lidiar con una gran pérdida cuando un misil argentino les hundió el carguero Atlantic Conveyor. Este buque llevaba parte de los helicópteros pesados y equipos necesarios para la campaña terrestre. Sin dudas, el hundimiento del Atlantic Conveyor tuvo un efecto más grave que cualquier otra pérdida, excepto quizás por la de un portaaviones. Allí perdimos la mayor parte de nuestros helicópteros pesados. Según recuerdo, fue la pérdida más importante que tuvimos en toda la guerra. El naufragio del Atlantic Conveyor causó serios problemas a los británicos a la hora de mover sus hombres y artillería a través de las islas. La flota británica se encontraba al límite de su resistencia en alta mar. Los argentinos todavía podían ganar la guerra si lograban retrasar el avance británico. Los argentinos debieron haber mandado sus tropas al frente para comenzar a patrullar y montar ataques sobre nuestro perímetro. Nos habrían obligado a avanzar más lentamente. La Junta todavía creía en la posibilidad de una solución política y yo se los transmití a mis fuerzas diciéndole señores cuando nos ataquen los ingleses tenemos que resistir a cualquier precio porque después de eso tenemos posibilidades de una negociación seria para recuperar las islas. Una vez en tierra firme los regimientos británicos estaban en desventaja. Se encontraban a miles de kilómetros de sus bases y con menos hombres que sus adversarios. Era crucial obtener una victoria rápida antes de agotar sus municiones y suministros. observé la situación y comprendí que necesitaba establecer una superioridad moral sobre el comandante argentino. Es por eso que le ordené al comandante Thompson que fuera en busca de la batalla y le ordené que les demostrara nuestra voluntad de ganar. He would demonstrate wish. ¡Como en 11! ¡Como en 11!